¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia Y atentos porque así es la nueva actualización de Xbox One para los insiders Ya sabéis que el programa Insider sigue actualizándose y sobre todo descubriendo nuevas posibilidades para sus miembros En esta ocasión ha recibido la nueva actualización llamada 1706 En la que la principal novedad será la que podremos invitar a un amigo para hacer streaming También propone algunos cambios en el perfil de usuario La cuenta de correo electrónico se alojará debajo del nombre Y podrá deshabilitarse para no interceder en problemas con menores de edad A partir de ahora se podrá acceder a nuestra cuenta directamente con el mando de la One Se establece una relación directa entre el encendido del periférico que utilicemos y el acceso Con la selección la opción Link Controller bastará para que funcione de esta manera Si apagamos el mando se cerrará la sesión automáticamente El punto fuerte es la opción de realizar una sesión de streaming con un amigo Con una simple invitación podremos retransmitir junto a otro usuario o unirnos en su vídeo en directo Estos son los contenidos más llamativos de la nueva actualización que los desarrolladores de Microsoft están preparando para la consola de Xbox One Así que parece que los últimos problemas que tuvieran con la última actualización ya han sido resueltos Y de momento pues todo funciona guay Así que ya sabéis, dejad vuestro like, comentad, compartid y suscribíos Hasta la próxima, chao Chau! 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 Gracias.